En este mes de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, un flagelo, una enfermedad que ha afectado a millones y millones de familias y que bueno, en el mundo del entretenimiento también hemos visto como muchas han perdido la batalla, grandes figuras y grandes artistas de nuestro país, otros pues están ahí como testimonio para contarlo y siempre es importante refrescar, tener mayor conciencia y conocimiento de cómo podemos prevenir, combatir esta enfermedad y justamente la doctora Léchnica Pellán está con nosotros que es especialista en medicina preventiva, ginecólogo, obstetra y nos trae pues estas recomendaciones puntuales que debemos siempre tener presente. ¿Cómo está doctora? Bienvenida. Gracias. Hablábamos que parte de la prevención que nosotras tenemos que tener y la población en general con relación al cáncer. Hoy ha sido un día muy especial. Ha sido, han sido cinco meses de aprendizaje. Donde los niños y adultos sin importar su condición reciben el mismo trato que recibirían en un centro privado y privatizarlo o entregarle un patronato sería, en síntesis, condenarlos a morir. Antes que son básicos e innecesarios donde uno puede ver cómo va su organismo y detectarlo a tiempo. Siempre se habla de la detección temprana como una herramienta principal para poder vencer la enfermedad. Claro que sí. Todavía no abandonamos lo que es la historia clínica, los antecedentes familiares de los pacientes, los antecedentes sociales, los antecedentes laborales, la alimentación, qué tipo de alimentación está llevando esa persona en un momento determinado. Y sobre todo el examen físico, la autoavaluación en casa y de parte de nosotros los médicos, el examen físico a nuestros pacientes. Luego vienen los estudios secundarios, como son la sonografía de mama, que es uno de los exámenes más sencillos que tenemos hoy en día. Sonografía de mama, mamografía, la resonancia magnética, que son las tres herramientas de imágenes que nosotros tenemos hoy en día para la detección de cualquier lesión. ¿A partir de qué edad realmente es importante empezar a hacer ese autoexamen, esa visita con enfoque preventivo? Bueno, yo pienso que la evaluación debe de ser desde muy temprana edad, porque por los mismos efectos de algunos medicamentos, algunas sustancias en la alimentación pueden llevar a niñas desde muy temprana edad a desarrollar tejido mamario. Algunos trastornos endocrinológicos pueden dar al traste con esto. Entonces, las madres, estar pendientes de sus niñas, de sus nódulos mamarios, cuando aparece un bulto, acudir al médico para saber si es un bulto fisiológico o secundario a una de estas razones que acabo de mencionar. Y también decir que cualquier edad es sinónimo de alerta, porque ya hoy en día tenemos muchas adolescentes con patologías mamarias que son importantes y que nos ameritan a todos prestar un poco más de atención. O sea, yo pienso y la cotidianidad nos dice que un adolescente puede tener una lesión mamaria de alto impacto hoy en día. Usted sabe que justamente en el mundo del entretenimiento proliferan bastante los casos de jóvenes y bueno, las mujeres que se hacen sus implantes mamarios, que se hacen su cirugía de senos. ¿Cómo se hace entonces la evaluación con este cambio físico? Las cirugías mamarias generalmente llevan un protocolo previo. Deben llevar un protocolo, hacer una mamografía, hacer una sonografía de mama. Cuando son exéresis o estirpación de tejido mamario, lo correcto es que ese tejido mamario vaya a ser examinado, a ser biopsiado. Primero, luego de la recuperación de la cirugía, pues las mujeres hacen unos controles completamente normales. Las prótesis mamarias no son una razón por la cual usted no se puede hacer una mamografía o en el caso más sencillo una sonografía de mama. No hay impedimento alguno. Excelente. Mire, doctora, y así rápidamente, recomendaciones puntuales que usted entiende que es necesario que la población, las mujeres en estos tiempos, pues puedan manejar y tener presente. Pienso que nuestro autoconocimiento de nuestro cuerpo es importante. Cada una de nosotras tenemos una responsabilidad sobre nuestra salud. La autoevaluación, por lo menos cinco días terminada la menstruación, el sangrado menstrual es importante. La alimentación, las comidas chatarras, como se le llama. Sacarlo. Sacarla de nuestra cotidianidad. Una buena dieta a base de ácidos grasos saludables, de carbohidratos, proteínas, y bien balanceada es el pilar de muchas de las enfermedades que pueden evitar. Doctora, me tengo que ir a unos compromisos comerciales, pero como cada paciente y cada ser humano es distinto y los casos son muy particulares, ¿dónde la gente puede escribirle, abordarla, sus redes sociales o su consultorio? Nosotros estamos en el Instituto de Cirugía Especializada, en el sexto piso. Ahí tenemos nuestra unidad diagnóstica, consultorio médico Capellano y Cordero. Al teléfono de la oficina, 809-686-5100. Ahí está. Importantísimas recomendaciones. Gracias, doctora, por acompañarnos. Como no, siempre un placer. Como debe de ser. Me voy al corte comercial y regresamos para hacerle anuncios también especiales de eventos que queremos compartir. Gracias. Gracias.